A veces una antología no es suficiente, a veces se necesita más y a veces tenemos más de un concurso. ¡Yo! La gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña. Aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura, soy su amigo, su anfitrión Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están, muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles una videoreseña de otro libro, que es una colaboración con la editorial Endida. Muchísimas gracias a la editorial por su colaboración, porque esta es una editorial mexicana muy bonita y que publica muchos libros bien chidos. Y este podría decirse que me gustó mucho también por lo que es en realidad, por lo que ha ayudado y todo. Así que para callarme y empezar a divertirme, voy a tener que traerles la videoreseña del libro. La Inmaculada Concepción de Miguel Ángel Manjarres Torres y otros cuentos y de otros autores, que son los resultados del concurso que se hizo el año de pasado. Este libro se ve muy padre, muy bonita la portada, cuenta con la cantidad de 230 páginas, sin solapas. Y este libro en el inicio cuenta la historia de un cuento relacionado con la religión, en lo que es la vida. Sin embargo, si piensas que únicamente hablará de eso o de cosas normales, pues resulta que no. En esta antología habrá solo 19 autores, porque una autora ganó dos veces. Habrá cuentos en los que habrá situaciones cotidianas, situaciones rurales, religiosas o incluso de fantasía. Y también que me ayudaron a conocer mejor cada uno de los talentos que están apareciendo aquí. Porque se pueden ver de una forma fría, alegre, seria, honesta, cruda y mejor me callo. ¿Y qué podemos ver de este libro? Primero yo pienso, hablando desde un punto de vista muy abierto, que en lo general tocaron temas no solo relacionados con lo que en sí. También fueron relacionados unos hacia la familia, otros por ejemplo hacia lo que uno cree ver, otros hacia lo que uno cree estar cerca. Y sobre todo el final. Me gustó mucho que una autora de FKM ganó dos lugares. Y aquí podemos ver cómo cada cuento ganó un lugar en el que tiene. Por no decir que en el primero primero te puede abrir mucho la mente hacia lo que sea que creas. Esta antología de cuentos me interesó porque es muy abierta, muy representativa. Y no agrede y sí te enseña lo que es el ver la vida desde otro punto de vista. Puedo decir al editorial Endira que son unos genios al hacer esta convocatoria cada año, ya que están ayudando a muchos talentos a hacerlo. Porque en este libro 19 escritores tuvieron la oportunidad de dar su talento a través de un cuento. Le voy a dar la cantidad de 5 estrellas porque el libro me gustó, me encantó, gracias al editorial por su colaboración y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Siganme acompañando, no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tener que tocar el libro de Iniciados de Amy Tintero. No se lo pierdan y bye.